Tras varios meses de trabajo colectivo compartido con el portavoz, como digo, de Sanidad del Grupo Polo y Nacional SUMAR, con los colectivos de pacientes de diversas comunidades autónomas y con el propio Ministerio de Sanidad, presentamos una proposición no de ley elaborada entre todos que creemos que puede dar respuesta a las demandas de las personas afectadas por esta enfermedad invisible. Pero claro, muchas veces no se entiende, no se sabe muy bien qué es esto del COVID persistente. Pues si acudimos a la definición que realiza la Organización Mundial de la Salud, dicen que es la afección que ocurre en pacientes con antecedentes de infección probable o confirmada por SARS-CoV-2. Generalmente se desarrolla tres meses después del inicio de los síntomas, persiste durante al menos dos meses y no puede explicarse mediante los diagnósticos alternativos. Los síntomas más comunes son la fatiga, la dificultad para respirar, la disfunción cognitiva, pero también pueden ser y pueden darse otros síntomas que suelen repercutir en el funcionamiento cotidiano del enfermo. Dejaré a Rafa que explique más sobre todo esto. Pero por tanto, lo que estamos hablando es de un trastorno multisistémico que tiene más de 200 síntomas, sobre todo asociados prácticamente a todos los sistemas orgánicos y a la vida cotidiana y a todos los ámbitos de la vida de la gente. A pesar de la dificultad de aportar datos sobre la incidencia y prevalencia del COVID persistente, porque estos casos no se recogen, sobre todo los casos que son leves, no pasan por atención sardintaria y esto no entra dentro de los registros, según la OMS hay entre un 10 y un 20% de infectados que desarrollarán COVID persistente. Si aplicamos las referencias de la OMS estamos hablando que a nivel mundial hay entre 77 millones y 144 millones de enfermos de COVID persistente y en el Estado español hay entre 1,4 millones y 2,4 millones de enfermos y especialmente enfermas.